muy buenos días gente querida Joutenmorgen tengo un dolor de cuello bueno gente espero que estén bien hoy el día miércoles 18 y vamos a ver el tiempo que va a ser hoy con un sol va a ser sol pero está fresquito y bueno como el tiempo está bueno pues voy a salir con mi patín y ustedes siguen conmigo vamos a ir por la costa del río vamos a pasar el día ustedes siguen conmigo entonces venga 1,2,3 comencemos el día y y y y y y y y y bueno hermosa gente hemos llegado así está en ajafe a que sí que hace un día increíble muy muy bonito disfrutando cada kilómetro que ya ha hecho más o menos 11 kilómetros en una hora entonces re bueno re bueno he tomado agua bastante porque me hace falta para los músculos de las piernas si no se secan y bueno ya es casi un poquito que se haga que seguir y disfrutar este día ya que decir que ya dejé mi piedrita la primera piedrita ya la deje yo ahora se las enseño cuando esa gente vieron mi primera piedrita que pinté anoche bueno hay que seguir vamos bueno gente querida una paradita para tomarme un mate cocido un sanguchito y ya seguir que el día está recabro No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.